Siempre esto hay que hacerlo volumen bien alto Estos son los bafles Son en 15 pulgadas De plástico inyectado Vamos a ver en donde hacen los ruidos En general con el golpe Una de las primeras cosas que hacen ruido son las rejas Deberíamos ver que son las rejas Acá está vibrando un poco Y después la parte trasera Bueno, esto es en chapa, esto no es en plástico Va atornillado Acá Y bueno, por supuesto esto Es muy útil tenerlo Hay vibraciones acá, vamos a ver el otro parlante También con algunas vibraciones Parte trasera Vamos a bajar la música Ahora y vamos a desarmarlo Bueno, acá tenemos el bafle dado vuelta Vamos a sacar esta parte trasera Que bueno, con el uso Va generando algún tipo de vibraciones Por los muelles que tiene que ir apoyado Esto, que esto es chapa Algunos otros modelos, bueno, tienen esta parte cerrada Vamos a sacarlo Y vamos a ver por adentro Que está pasando Bueno, ya tenemos la chapa afuera Vamos a destapar el parlante Tenemos los conectores Vamos a dejar levemente esto de lado Y uno de los motivos De los que puede agarrar, por supuesto Siempre vibraciones Es la potencia del bafle Como podemos ver El tema de los componentes fundamentales Tenemos un woofer Realmente potente Un imán de 4 pulgadas y media Para el woofer Y un driver en 2 pulgadas Son por supuesto motivos suficientes Como para que revisemos todo esto Por empezar esto No está teniendo aislador acústico Así que vamos a Tratar de ponérselo Para ver que resulte Una de las cosas importantes también Bueno, acá tenemos un poco De guata comprada como espuma O lana de vidrio Que bueno, que suele usarse A veces el tema es que rompa Con el amortiguador acústico Con el amortiguador acústico Esto en general Lo ideal es que vaya envolviendo al woofer Que es lo que más aire trabaja Ahora, bueno Vamos a ver si lo podemos envolver De alguna manera Para que ocupe también un poco de espacio Y ponerlo Que quede, bueno, por supuesto Bien Ahora acá tenemos Un burlete de goma espuma Autoadesivo Que bueno Para todo lo que sean las uniones Como rejas O acá vamos a tratar de Optimizar esto Que son las partes con cierre Porque, ¿qué pasa? Uno puede apretar mucho los tornillos Pero entre tornillos Se genera siempre Un halo que no tiene presión Y por supuesto Acá el aire Puede llegar a hacer que Vibre Entonces Este tipo de cosas Bueno Nos pueden llegar a ayudar A controlar Esas vibraciones Que por supuesto Son todas Vibraciones indeseadas Último tramo En lo que envolvemos Con burletes Toda la tapa Y ya por supuesto Tenemos también el agregado Que tenemos La goma espuma Que nos va a ayudar A controlar un poco Las vibraciones Y entradas y salidas de aire Así que Nos procedemos A cerrarlo Y ahora Bueno Vamos a tener Que agujerear Con los tornillos Las partes Donde iba Si hay partes Donde lo tenés Medio afuera No te preocupes Porque si esto Muerde un poco De alguna manera Mejor Poniendo la parte Final de la tapa Por supuesto Esto Si bien No está haciendo Mucha fuerza Conviene Que vaya ajustado Por el tema De que Si no lo ajustamos Bien Con el término De los usos Va a ir Adquiriendo Vibraciones El bafle Cuando uno lo compra Nuevo Por supuesto Suena compacto Suena sin problemas Pero con las vibraciones Y el uso Es normal Que vaya agarrando Algunas vibraciones Y ahí va mucho La calidad De construcción Del bafle Solamente Las gamas altas Hacen una estanqueidad Del bafle Y la unión De plásticos O madera Que garantiza Que con el paso Del tiempo Podamos seguir Teniendo un bafle Compacto Ahora Cuando sacrificamos Precio Nos empezamos A encontrar Con ciertos detalles Que de alguna manera Atentan Contra La buena vejez Del bafle Así que esto Siempre hay que Tenerlo en cuenta También cuando Algún carpintero Nos hace Las cajas Que después uno Termina armando Y mientras más potente Sea el bafle Más potencia Trabaja Más aire Pueda manejar Por supuesto Es más exigente Todo lo que sea Las vibraciones Y todo lo que es La El aire que entra Que sale Y que por supuesto Las vibraciones A las que puede llegar A estar sometido Ahora poniéndole A la reja Un amortiguador También Como para que No nos pegue Directamente Sobre el plástico Porque eso Por supuesto Genera también Muchas vibraciones Ambos lados Porque a la hora Que lo apretemos Si no Se va a ir Para cualquier lado Último costado